¡Gracias por ver el video! Uso, vas a ser muy feliz con nosotros. ¿Eh? ¿Ha vuelto la madre? ¿Secuestro? ¿Cómo puedes decir eso? Vamos a buscarle unos padres. ¿Un acto de bondad, tal vez? Claro, bondad. Sois unos traficantes. Pues para ser supuestos profesionales, parece que improvisan bastante. Pero si ganas dinero, ya eres profesional, ¿no? ¿Tiene que venir con nosotros? Sube, sube. Acuérdate. Hay que pillarlos con las manos en la masa. Soyo no nos va a traicionar. Así él no tendrá que vivir como yo. Piensa que nosotros somos como cupidos que acogen a tu querido hijo.